Campañas a través de las naciones Con el evangelista internacional Gigi Ávila Sea testigo visual de lo que Jesucristo hace en un mundo de incertidumbre en pleno siglo XX La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos Si la higiera no florece, si en la fila falta el fruto Si me faltará el producto del olivar que sembré En Cristo descansaré, es mi feo y absoluto En Cristo descansaré, es mi feo y absoluto Si me quitan las ovejas, las vacas de los corrales Elevo a Dios mis cantares, en la lavasa perpetua Él sacía el alma sedienta como agua de manantiales Ni muerte, ni vida, ni principado Me harán separar del amor de Dios Ni lo presente o lo porvenir Me voy a encariciar mi salvación La sangre de Cristo me redimió Ya no tengo cuenta sus atanas Ni bienes, pala o persecución Ni dolor, ni angustia, me vencerá Dejo verse llores y fortalezas De su presencia voy a gozar Pasar mis pies como descienda Y en las alturas de hacienda Mi muerte, mi vida, ni principado Me harán separar del amor de Dios Ni lo presente o lo porvenir Ni lo presente o lo porvenir Por angelizar mi salvación La sangre de Cristo me redimió Ya no tengo cuenta sus atanas Ni bienes, pala o persecución Ni dolor, ni angustia, me vencerá Dejo verse llores y fortalezas De su presencia voy a gozar Hace mis pies como descienda Y en las alturas me hacienda Hace mis pies como descienda En las alturas me hacienda En las alturas me hacienda Fuiste oración, Jesús oró Intensamente allí, gotas de sangre su dos Jesús trabajaba en oración Y Dios el Padre lo escuchaba desde su mansión Y cuando oraba más al quien su paz vino y besó Pero Jesús fiel a tu voz de aquel que lo entregó Jesús reclamaba en oración Y Dios el Padre lo escuchaba Desde su mansión Y Dios el Padre lo escuchaba Desde su mansión Y Dios el Padre lo escuchaba Un logro extraordinario, uno de los logros científicos más grandes que jamás el hombre ha obtenido Y en ese año 1969 se levantó una nave espacial Lanzada por los norteamericanos Comenzó a elevarse rumbo a la luna Había sido lanzada para llegar a la luna y alunizar Se movía hacia la conquista de la luna Mi alma te alaba Jesús Muchos creían que no llegaba, que iba a llegar a la luna, imposible eso Pero la nave fue subiendo y subiendo hasta que llegó y alunizó En la superficie lunar quedó la nave anclada Mi alma te alaba Jesús Logro científico increíble Tremendo, sobrenatural Pero Hay algo que muchos no sabían Ni lo pensaban Menos los que lo lanzaron y los que iban dentro de la nave Que mientras subían hacia la luna A conquistar la luna Iban de espaldas a Dios Iban en desobediencia a Dios Y en rebeldía contra Dios Mi alma te alaba Jesús Eso no lo sabían ¿Por qué es eso? Tenga paciencia de aquí un jatito Tranquilo Alaba lo que él vive Ahora Desde las épocas más remotas ya el hombre Había tratado de alcanzar las cumbres de los cielos Esto no era nuevo ni por primera vez Desde las épocas bien remotas ya el hombre había tratado Génesis capítulo 11, verso 1 Dice la Biblia que en aquellos días Había un solo lenguaje sobre la tierra Todos hablaban las mismas palabras Qué lindo ¿Sabes la perfecta voluntad de Dios? No hay ese engedo que hoy en día Que no se sabe cuántos lenguajes hay Y dialectos Y cuestiones que uno va a los países Y se vuelve loco Tratando de entender lo que hablan Pero en esa época Una sola lengua Hablaban un solo lenguaje Y dice la palabra Que en esos días los hombres salieron del oriente Moviéndose sobre la tierra Y llegaron a una hermosa llanura En tierra vecina Y dijeron Vamos a quedarnos aquí ahora Y vamos a preparar ladrillos Vamos a construir aquí una ciudad Y vamos a levantar una torre Que llegue a la cumbre de los cielos Dice que el asunto de la conquista de la luna no es nuevo Desde esa época el hombre quería subir Hacia lo alto Y llegar a las alturas de Dios Y comenzaron a construir su torre Y a elevarse Con aquella torre Mientras construían también una ciudad Para quedarse y anclarse en ese lugar Sea bendito Señor Jesús Ahora Le llamamos la torre de Babel ¿Por qué ese nombre tan feo? Alaba, lo que el Señor le llama Alaba Babel quiere decir confusión Porque era una torre que se levantaba en confusión Estaban confundidos Estaban de espaldas a Dios Estaban moviéndose en rebeldía contra Dios Y en desobediencia Se cumplía lo que dijo el profeta Jeremia Capítulo 2, verso 27 Que dijo Porque me han vuelto las espaldas Y no la cara Que silencio Parece que pasa un temporal Alaba, lo que él vive Sea bendito el Señor Jesús Estaban de espaldas a Dios Mira, subían Con su torre Y sus ladrillos hacia arriba Ahora, ¿por qué estaban en desobediencia? ¿Dónde estaba la desobediencia en construir una torre? Eso aparentemente Como que no tiene ninguna maldad Dice la Biblia No creo al varón mujer Ni a la mujer varón Eso lo ha hecho el diablo Mi alma te alaba Que le ha dañado las glándulas a la gente Para que el varón sienta como la mujer Y la mujer sienta como el varón Eso es obra satánica Y una tragedia a la orden expresa del Señor Sea bendito el Señor Y dice que bendijo al hombre Y bendijo a su mujer Y después que lo bendijo Le dijo Ahora multiplicados Fíjense Los creó varón y mujer Multiplíquense La homosexualidad Les obedece a eso Yo fui a predicar a San Francisco, California Me llevaron a cierto lugar Y yo veía hombres y hombres abrazados caminando Yo creía que eran buenos amigos Y eran marín y mujeres Mi alma te alaba Jesús A eso hemos llegado Por eso que sabemos que estamos bien en el tiempo del fin Son señales de los últimos días Señales de la depravación Que está Mire, en esta tierra Arropando todo aquí abajo Señales de que el Señor está a punto de descender Y los juicios más grandes Que jamás se han visto A punto de caer Pero según varones y varones se casan También mujeres y mujeres se casan también Sonríase que el Señor le llama Son los últimos días Usted agárrese de Cristo Usted echele mano al Hijo de Dios Usted escape por su vida Es la época más mala que jamás se ha vivido Son días peligrosos Los poderes del diablo se mueven Como jamás se han movido antes Pero los que estamos agarrados Del Cristo vivo No hay diablo que pueda con nosotros No hay demonio que los pueda dañar Estamos bajo la cobertura De la sangre Y bajo un cerco De protección divina ¡Gloria sea a Dios! Bendito sea su nombre Le dio esa orden Multiplicaos Le dijo Llenad la tierra Enchid la tierra Y subyugar todo Las aves del cielo Los peces del mar Y las bestias Que se mueven sobre la tierra Dice que le dieron la orden De poblar la tierra Llenar la tierra de gente Multiplicarse Y llenar la tierra Y que subyugaran todo Todo estaba en sus manos El león estaba en sus manos Los animales más salvajes Estaban en manos de Adán Mi alma te alaba Jesús Esa era la orden Pero cuando aquel pueblo Que venía del oriente Se llegó y se quedó Quietecito ahí En la llanura preciosa Ahí encima Dijeron No, no vamos a poblar nada Ni vamos a llenar nada Aquí no vamos a quedar Y no vamos para el frente A llenar la tierra No, vamos para arriba Que vamos Que sigue Mientras construían su torre Y subían Iban en desobediencia Iban de espaldas a Dios Le habían vuelto las espaldas Y no la cara A Dios del cielo Él le dio una orden A poblar la tierra Llenar la tierra Hacia adelante Colmen todo Y ellos no Para adelante no Para arriba Que vamos Alávelo Que el Señor les ama La torre de Babel Estaban confundidos El que está en desobediencia Está confundido El que desobedece a Dios Está en confusión terrible El que desobedece a Dios Está en rebeldía contra Dios La desobediencia a Dios Es el pecado Mi alma te alaba Jesús Y hay otra definición Muy linda Para el pecado Obediencia al diablo Alávelo Que él le ama Porque la desobediencia a Dios Es inspirada por Satanás Y cuando usted desobedece a Dios Está obedeciendo Al maligno Bendito sea el nombre de Jesucristo Bueno Iban en desobediencia De espaldas a Dios Pero hoy día Es lo mismo Hoy en día Es exactamente La misma cosa A Dios le dio una orden Poblar la tierra Llenarla Multiplicarse Enchir todo Subyugar todo Aquí abajo Tomar dominio de todo Hoy Dios nos ha enviado Un Salvador Alávelo que él vive Y nos ha dado una orden De que seamos de él Y nos rindamos a él Y nos humillemos a él Para que él nos libre De condenación Pero la gente no quiere Al Salvador La gente quiere mejor Vivir conforme se les antoja Y conforme Han creído prudentes Y conforme Ellos creen Que les conviene Y ahí se mueve De espaldas al Salvador Sea bendito el Señor Jesús Y la mayor parte de la humanidad Está de espaldas a Cristo Pero gloria a Dios Que hay un grupo Que está de cara a él Que no le ha vuelto la espalda Sino que le ha dado la cara Y están mirando para arriba Señor Mi cara está dirigida Hacia ti Mis ojos están dirigidas a ti Estoy contemplando a ti Porque a ti está la vida Y quiero ser tuyo Y moverme contigo Y no quiero jamás fallarte Y estamos ahí ¿Cuántos están de cara a Jesús? Eso es lo que está de cara a Dios Levanta la cara Y mire para arriba Y diga Yo estoy de cara a ti Yo soy tuyo Yo soy tuyo A ti te miro ¡Ay, Samaya, soja! Eso es lo que dice la Biblia Que todo aquel Que contemple al Hijo Y crea en Él Tiene vida eterna Y Jesús dijo Y yo lo resucitaré En el último día ¡Alabándose a Dios! Pero lo que en la desobediencia Y en la confusión Y en el pecado Están de espaldas a Él Están fracasados No importa La posición social que tengan El dinero que tengan La profesión que tengan Están fracasados Van rumbo a la eterna Y trágica condenación Se ha bendito el Señor Jesús Para ese grupo que está De cara al Señor Para ese grupo que está ahí Con los ojos puestos en Cristo Agradándole y tratando De servirle en todo Hay una promesa preciosa Sorrías Si el Señor le ama Hay una promesa hermosa Apocalipsis capítulo 2 Verso 7 La Biblia dice Y el que tenga oídos Oiga Lo que el Espíritu Le dice a la iglesia Que al que venciere Le daría a comer Del árbol de la vida Que está en el paraíso de Dios Oiga eso Nos van a dar a comer Del árbol de la vida Pero donde está El árbol de la vida En el paraíso En el tercer cielo En el reino celestial Dice que para que comamos de eso Nos tienen que subir allá arriba Por lo tanto esa promesa Es como si nos dijeran A los que venzan Los va a subir arriba Hacia el reino de los cielos Ahí está el rato Sonríase que el Señor le ama Mi alma te alaba Jesús Esa es nuestra promesa Ahora El Salvador Dio una orden Llega la clara A ver si está cumpliendo esa orden Marcos capítulo 16 Verso 15 Dijo Ir por todo el mundo Predicate el Evangelio A toda criatura Porque el que creyere Y fuere bautizado Será salvo Pero el que no creyere Será condenado Mire la orden del Señor Ir por todo el mundo Aquellos primeros habitantes Le dieron una orden parecida Muévanse por toda la tierra A poblar la tierra A llenar la tierra Dijeron no Para arriba es que vamos Ahora el Señor De una orden parecida Ir por todo el mundo Pero ahora no es A multiplicarse Ni a enchirse ¿Qué multiplicarse? Hay más de 5 mil millones De gente aquí abajo Hoy en día Alá Lo que Dios le ama Tenemos superpoblación Y lo que tenemos Quiere decir Que ahora no es para que se multipliquen Para que prediquen el Evangelio Y esa multitud Pueda ser salvada Y librada de condenación Predicate el Evangelio A toda criatura Por todo el mundo A moverse por toda la tierra A llevar Esta única buena noticia De que hay salvación Para los que Arrepentidos Acepten a Jesús ¿Alá de lo que Él vive? Y Él dio esa orden Pero el hombre Como en los días de Babel Dijo No No voy a ir nada por el mundo A predicar ese Evangelio No Para arriba es que voy Para la luna Dice que es el mismo diablo En aquella vez La torre subiendo hacia arriba Como dijeron A poblar la tierra Ahora es Por todo el mundo Llenen el mundo del Evangelio Saturan la tierra del Evangelio Porque aquí abajo en la tierra Hay muchas cuestiones Que pueden tener su importancia Pero lo único que salva El Evangelio Lo único que tiene vida El Evangelio Lo único que tiene virtud Poder, bendición El Evangelio Fuera de eso No hay poder No hay bendición No hay vida No hay nada Fracaso eterno Muerte eterna Alabados sea Dios Porque el Evangelio Es la palabra de Dios Que es potencia de Dios Para salvación Glórias a Jesús Bendito sea su nombre Y el hombre En desobediencia Se movió hacia arriba Igualito con los días de Babel A conquistar la luna Dijeron No vamos a ir A evangelizar nada Somos lunáticos Vamos para arriba Alá Bendito el Señor Jesús Y hasta allá se movieron Y llegaron Arriba la luna Pero llegaron En desobediencia Y provocando a Dios Y en rebeldía Contra Dios Y sabiendo Que en la Biblia Estaban advertidos Libro del profeta Abdias Versículo 4 La Biblia dice Y cuando te remontares Con águila Y pusieras tu nido Entre las estrellas De allí yo te arrojaré Dice Jehová el Señor Miren que clase de advertencia Solemne y terrible Si subes para allá arriba A conquistar La parte de arriba Te arrojaré Es una amenaza Una sentencia De juicio Una sentencia De condenación Para millares Subieron Que le importaba Al hombre nunca Obedecer a Dios Subieron Y llegaron A la misma luna Y alunizaron Y en otro viaje Luego Salieron de la nave Y caminaron por el cielo A la superficie lunar también Para provocar Más a Dios todavía Sea bendito Señor Jesús No evangelizar Sino Alunizar Ahora Conquitaron la luna Un logro científico Increíble Pero en la conquista De la luna Le dieron dos logros Terribles Al diablo Se le fue el gozo A alguna gente Como uno se mueve En desobediencia Glorifica a Satanás Y le da victorias Al diablo Y le dieron dos victorias A cual más grande A Satanás En esa conquista De la luna Que dos victorias le dieron Primeramente Que el diablo Lo puso en desobediencia A Dios Y poner en desobediencia A Dios No es cualquier cosa Gente que se deje Que la desobediencia Es una bovenía Y que Puede ir donde cualquier Hombrecito Que lo perdone Tenga cuidado Cuando Saúl Rey de Israel Ungido del Señor Que hasta Profetizaba en el Espíritu Desobedeció a Dios 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 le dijo Te he entregado a Amalek Sometelo al anatema No deje vivo a nadie Ni al rey Ni a la gente Ni a las vacas Ni a las ovejas Ni a nadie Destrúyelo todo Saúl entró en la batalla Acabó con Amalek Pero perdonó al rey Se lo llevó vivo Y las vaquitas gordas Que las encontró muy atractivas Se las llevó viva también Para sacrificárselas a Dios En holocausto Pero Dios no le dijo Que le hicieron los cautos Dios dijo que las destruyera Y cuando Saúl Estaba gozándose De su gran victoria Vino el profeta Samuel Y le dijo ¿Por qué desobedeciste? Dijo Yo no he desobedecido Mira las vacas Me las traje para sacrificar Se las dijo Va tu Dios Y él dijo ¿Y qué prefiere Dios? Sacrificios O obediencia Él te dijo Destruye todo ¿Por qué desobedeciste? Y oiga las palabras Que le dijo Le dijo Porque el pecado De la desobediencia Es como el pecado De la idolatría Y el pecado De la hechicería Así que hay que tener cuidado Que hay muchos Evangélicos desobedientes Sonría Señor Señor Le ama Que cuando yo le hice Ve y lleva el evangelio No abre la boca Para decirle a nadie Que Jesucristo salva Eso es desobediencia Eso es como la idolatría Y la hechicería Sonría Señor Señor Le ama Estar alerta A la voz de Dios Alerta A la voz de Dios Y la voz de Dios Está en su palabra La voz de Dios Está en la Biblia Cuando usted lee la Biblia Dios le está hablando Obedezca Obedezca Obediencia Quiero dijo Jesús No sacrificio ¿Por qué me llamáis Señor Si no hacéis lo que yo os digo Bendito sea el nombre de Dios Conquitaron la luna Pero le dieron dos victorias A cual más grande A Satanás Los puso en desobediencia En pecado de idolatría De hechicería Y le dieron otra victoria Los engañó Y les robó el dinero Oiga eso Les robó el dinero Invirtieron No millones Billones Con B De burro Sonríe Billones De dólares Para llegar a la luna Y bajarle por otra vez Y traer dos o tres pedazos De piedra Y para que Dios Le pidió ese dinero A esa gran nación Primero Para mitigar El hambre de esta tierra Una tercera parte De la población del mundo Padece hambre Se mueren diariamente De hambre Multitudes de personas En África En la isla Y en otros lugares Con el dinero Que hoy se invirtieron Y el que están invirtiendo Hoy en día Que es más grande todavía Ahora van para Marte Dicen Billones y millones De dólares De Miren Tirados Al cesto de la basura Malgastados Y el diablo Muerto de la risa Robándole el dinero Con el dinero Que ha invertido En la conquista espacial No habría hambre En la tierra Ninguno Si lo hubieran usado Para mitigar el hambre Pero que le importa A los grandes gobernantes Que se muevan de hambre La gente Le importa Ostentar Que esta es la nación Que tiene más ciencia Y llegamos primero A la luna Son lunáticos Sonríense Que el señor Le ama Bendito sea Dios Le robó el dinero Que tenían que usarlo Para conquistar Las enfermedades Hay docenas De enfermedades Incurable No han podido No han podido Sanar un caso De Sida Todavía Conquitaron la luna Y no han podido Conquitar el Sida Es increíble Y se muere la gente Por montones de Sida Y campea Por su respeto Se muestra Satánico Y no han podido Nada Todo fallado Sea bendito el señor Le robó al diablo El dinero Que tenían que usar Para evangelizar Y eso es más importante Que mitigar el hambre Física Y conquistar las enfermedades Porque eso es lo eterno Porque lo eterno No hay forma de conquistarlo En ninguna otra forma Es solamente el evangelio La palabra de Dios Que entra hasta el tuétano De los huesos Separa hasta el alma Del espíritu Arrepienta a los seres humanos Limpia y santifica Las vidas de tantos Que están aquí perdidos Esa palabra Es la única esperanza De la pobre humanidad Y el dinero que Dios pone Aquí abajo Por montones Es para que llevemos Esa palabra A toda criatura Especialmente en este tiempo Donde todo está a punto De terminar Y pronto volamos al cielo Y millares están perdidos Y perecerán Si no le llevamos La palabra a tiempo Alamámosle a Dios Pero el diablo Le robó el dinero Por los tres propósitos Grandes de Dios Jesucristo mismo evangelizaba Pero también Laba una bolsa Y daba a los pobres Alá lo que él vive Para que comieran Sea bendito el señor Jesús Quiere decir que Satanás Aturbado a la humanidad Levantaron su torre Hacia los cielos En los días de Babel Y ahora han puesto La torre de Babel Más grande Que jamás se soñaba La tienen ahora De la tierra a la luna Y hablan desde la luna Cuando llegan allá Y acá oyen clarito todo Y de aquí abajo Hablan allá Una enorme torre Que su cumbre Ha llegado hasta el cielo Los días de Babel No pudieron llegar allá arriba Pero ahora sí llegaron Y él dice Vamos para Marte ahora Y los creyentes del evangelio Dicen Nosotros no vamos para Marte Nosotros vamos Para el reino De nuestro padre Cuando pasemos por Marte Estamos empezando a subir Cuando pasemos por el lado de Marte No tenemos tiempo De quedarnos ahí A supervisar eso No Vamos hacia el trono de Dios Directos hacia el trono De nuestro padre celestial A la fiesta más grande Que jamás se ha celebrado Invitados de honor Para las bodas del Cordero Alabados de Dios Por ahí que vamos ¡Gloria a su nombre! Sea bendito En nombre de Dios Mi alma te alaba Jesús Hay poder en Jesucristo El hombre está en desobediencia En rebeldía abierta Contra Dios De espaldas a Dios Y no de cara a Dios Por eso los juicios más grandes Que jamás se han visto Están a punto de caer Jesucristo lo dijo bien claro Mateo capítulo 24 Verso 21 Jesús dijo Porque vendrá tribulación Tan grande Como nunca antes se ha visto Ni se verá jamás Si no acorto esos días Dijo Si no acorto esos días Ninguna carne será salva Eso es lo que viene ¿Cuánto van a estar aquí abajo? Ni respire ahora Alaba lo que él vive Hay un pueblo Que tiene una promesa Un pueblo Al cual el Señor Le dijo El que tenga oídos Oiga Lo que el Espíritu Le dice a las iglesias Que al vencedor Le daría a comer Del árbol de la vida Que está en el paraíso De Dios ¡Alabamos a Jesús! Quiere decir Que tenemos una promesa Que nos van a subir Al paraíso Más allá de Marte Y más allá de Plutón Y más allá de los planetas Más lejanos Está el paraíso En el tercer cielo Ahí Vamos a ser nosotros Llevados por el Dios del cielo Y comeremos del árbol De la vida En ese lugar maravilloso Esa es nuestra invitación No la rechace No se confunda No permita que la confusión De Babel Se le entre usted también Esa confusión Pone a la gente En desobediencia En ruta de muerte Y de condenación Pero en esta noche No permita que usted Salga de aquí confundido No Salga de aquí abrazado Con Cristo Jesús El Hijo de Dios En esta noche Jesús está aquí En esta noche Su mano está extendida En esta noche Ha reunido esta multitud aquí Para salvar Cientos y cientos Y cientos de personas En esta noche En este lugar Esta noche de victoria Para usted No se vaya sin Cristo Por nada Alabado sea Dios Que pronto será tarde ¡Gloria sea Dios! ¿Cuánto van a comer Del árbol de la vida? ¿Cuánto van a tener Delantal a la madre Y decir Yo voy a comer De esa maravilla Yo Yo voy a comer De ese fruto maravilloso No hay quien me robe Esa comidita En ese día que viene ¡Aleluya! Mi alma te alaba Jesús Sea bendito El Señor Jesús Ahora No importa Lo que el hombre haga Y las desobediencias Que haga Y las maldades Que haga Dios siempre está velando Y siempre está alerta Y siempre está viendo todo Hay quien se le puede esconder Y cuando comenzaron A construir la ciudad Y la torre En los días de Babel Y la torre Se iba levantando Dice Génesis capítulo 11 Verso 5 Que descendió El Señor A ver la ciudad Y la torre Que estaban construyendo Los hijos de los hombres Alaba lo que el vive Pues en los días de Sodoma En los días de Sodoma Se depravó Y se corrompió la tierra Y había miles de homosexuales En Sodoma El Señor descendió en persona A ver la verdad del asunto Alaba lo que el vive Así que de vez en cuando El Señor se da un paseíto Para acá abajo A ver qué es lo que pasa Allá entre ese pueblo Que está ahí Y cuando descendió Miró Y vio Lo que estaban construyendo Bueno Y qué pensará el Señor ahora Cuando vea los hombres Cuando vea Ha visto a los hombres Caminando por encima de la luna Y la nave espacial Ahí alunizada ¿Usted sabe cómo se llamaba La nave en la que los americanos Se remontaron Y llegaron a la luna Por primera vez? Se llamaba Apolo 11 Y Apolo es el nombre De un dios falso De la mitología griega Mira el nombre Que tenía la nave De los americanos El nombre de un dios falso Que se remontó Y llegó hasta la luna En una nave Con el nombre De un dios falso Y de espaldas a Dios Desobedeciendo la orden De no te remontes Cual águila No pongas tu nido acá O te arrojo Se remontaron como quiera Alabados Y al nombre de Dios Hicieron una conquista Increíble Un logro científico Extraordinario Y oiga esto Eso estaba profetizado Y el profeta Daniel Capítulo 12 Verso 4 Específicamente Dice que un ángel Visita a Daniel Le dio una profecía Sobrenatural Para este último tiempo Y le dijo Daniel Guarda estas palabras Sella el libro Porque son para el tiempo Del fin Oiga para cuando eran Sonríase Que el Dios les ama Dijo porque los hombres Se moverán Y el conocimiento Serán aumentados Que si que la ciencia Iba a ser aumentada En forma sobrenatural En el tiempo del fin Y como consecuencia Del crecimiento Científico increíble Los hombres se moverían Como jamás se había imaginado Que se pudieran mover Que si que Ante el conocimiento Científico Aumentado En forma increíble Se produjo Una nave espacial Con el nombre De un Dios falso Apolo Y se remontó Y se remontó Y llegó hasta la luna A Jesús ¡Ay pobre de Jesucristo! Eran palabras Para Daniel Eran palabras Para nosotros Advertencia De que estamos bien En los últimos días En el tiempo del fin Es un grito de alerta El que traemos En este tiempo A toda la humanidad En todos los lugares Y países Que Dios nos envía El fin se acerca Cristo viene Arrepiéntete Conviértete Avanza Corre a él Y escapa Que pronto será tarde Pronto la puerta Se cerrará Millares perecerán Millares caerán Bajo los juicios Que están anunciados En cuanto se remontaron Y pusieron los pies en la luna Estaban las palabras Del profeta Díaz De ahí yo te arrojaré Los juicios más grandes Que jamás se han visto Vienen Cristo dijo Si no ha corto esos días Ninguna carne Será salva ¿Cuántos de los que están aquí Están seguros de salvación? Antes de levantar la mano Y decir Yo estoy seguro de salvación Yo Hermano Esto es lo único importante Lo demás Son cuestiones temporales Esto es lo único importante Lo único decisivo Hay que estar seguro De lo decisivo Hay gente que están Meditando años Para ver Que van a estudiar Que carrera Yo tengo que estar seguro De que voy a estudiar Yo no puedo fallar Si después A meditar de carrera Me encuentro que Que estaba equivocado Perdió el dinero Perdí Todo eso es temporal ¿Quiere su importancia? Pero todo eso es temporal Y están ahí desesperados Y cuidadosamente Cabilando Para no fallar Pero Y en esto ¿Qué es lo eterno? Y en esto Si lo pierde Lo perdió todo Jesús dijo ¿De qué le vale al hombre Si ganara el mundo entero? Mas perdí en su alma Lo perdió todo Porque Esto es el que está aquí En esta noche Usted Tiene un alma Dentro de ese cuerpo Que es eterna Eterna para salvación O eterna para condenación Eso es el soplo Del altísimo Eso es el que lo destruya Que es decir Que usted tiene que hacerlo A esto primero Y lo demás viene por añadidura Pero la gente dice No, yo quiero las añadiduras primero Y después Eso si lo consigo bien Y si no Me vuelve a infierno Alaba Lo que el Señor le ama Esa es la filosofía De la mayor parte de la humanidad Y millones y millones Son ateos Que no creen en nada Y aún gente Que son catedráticos De universidades Como la Universidad de Puerto Rico Son ateos Y le quieren infiltrar Ese satanismo A la juventud Que va A sus manos A recibir enseñanza Por eso La juventud De nuestras iglesias Juventud cristiana Convertida Que va a la universidad Ore y busque a Dios Como nunca antes Ponga a Dios Primero con su estudio Y cuando se metan Con sus profesores satánicos A ateos Y le vengan con un cuento Eso parece firme Y diga Yo soy de Cristo Profesor Yo estoy lavado con sangre Usted necesita ese Cristo Se va al infierno Con todo Y letra Alaba Que el Señor le ama Bendito sea el Señor Jesús Hay poder en Jesucristo El conocimiento científico Increíble de esta época Nos muestra Que estamos a punto de terminar Que es el tiempo del fin Pero han usado El conocimiento científico Para ponerse de espaldas a Dios A conquistar la luna Cuando tenían que haberlo usado Para investigaciones Para conquistar Las enfermedades incurables Que hay docenas De enfermedades incurables Mitigar el hambre de la tierra Y ayudar a que el evangelio La buena nueva de salvación Corra Corra por toda la tierra Porque la palabra Fue lanzada Para correr por toda la tierra En victoria Bendito sea el nombre de Dios Pero eso no les importa Y el diablo Contento De que sean tan amigos de él Y toma las grandes autoridades Del mundo Y los grandes gobernantes De la tierra Como ciegos Botando el dinero En vanidades Ciegos Guiando a ciego Jesús dijo Cuando un ciego guía al otro ciego Los dos caen en un hoyo Pero sabiendo nosotros En el mundo que vivimos Tenemos que buscarnos Un líder Que no sea ciego Alá de lo que él vive ¿Cuántos tienen un líder Que no es ciego? Yo tengo un líder Que no es ciego Está aquí ahora mismo Alá de lo que él vive Ese no es ningún político Ese es Cristo Jesús El Hijo de Dios Rey de Reyes Señor de señores Un líder Rey de Reyes Alabado sea Dios Gobernará todas las naciones Con cetro de hierro En el día que viene Pero con justicia Y en abundancia Gloria sea Dios Agárrese a ese líder Si no fracasa A llevar por los líderes ciegos Aquí abajo Usted se volverá ciego también Por lo tanto Reciba a Cristo Camine con Cristo Ande con él Ámele más a él Que su propia vida Obedezcale a él En la obediencia al Señor Está la victoria Ahí está la clave De la victoria Obediencia No hay nadie más inteligente Que el que obedece al Señor Se ha bendito El Señor Jesucristo Ahora La Biblia nos muestra Que no iba A fallar los hombres En alcanzar el logro De llegar a las cumbres De los cielos Y yo nunca olvido Cuando el Apolo 11 Comenzó a remontarse En 69 Ha pasado unos cuantos años Ha llovido un poco De allá para acá Que el periódico El Mundo de Puerto Rico Que salía entonces De un tamaño gigante Publicaba todos los días En la primera página Una fotografía muy grande Donde se veía La superficie lunar Y se veía un águila enorme Con las patas a punto De tocar la superficie de la luna Todos los días salía eso Y entonces noticia abajo De por dónde Por qué lugar Estaba localizada la nave Que iba subiendo Yo recuerdo que cada vez Que yo veía esa foto Sentía el Espíritu Que me cubría de arriba a abajo Y había comentarios De todo tipo Uno decía No, no llega No, hay que llegar a la luna Eso los hace pedazos Probablemente En uno o dos días más Algún cuerpo celestial Allá arriba Y todo el mundo Decía su conjetura Pero yo recuerdo Cuando el Señor Le mostró Mientras yo sentía La presencia de Dios Viendo esa fotografía Que leyera Génesis Capítulo 11 En el verso 6 Y verso 7 Yo leí Donde está ese pasaje Que dice Y el Señor descendió A ver la torre y la ciudad Que estaban construyendo Los hijos de los hombres Y cuando vio la torre y la ciudad Dijo Son uno Estaba muy unido Cuando se une la gente Mire las fuerzas terribles Son uno Hablan un solo lenguaje Y ya nadie Podrá impedir Que lleven a cabo La obra Que se han trazado En sus mentes Y que se habían trazado Conquistar las cumbres De los cielos Llegar a las cumbres De los cielos ¿Alabro que él vive? Quiere decir Que llegaría un momento ¿Cuándo sería? Llegaría un momento En que ellos culminarían Ese propósito Y alcanzarían Las cumbres de los cielos Y mientras yo leía El periódico Moody Y miraba eso Sentía el espíritu Cuando me mostraba Ahora es el momento Van a llegar Y yo recuerdo Cuando Dios me dijo Predícalo Que van a llegar Antes que lleguen Para que la gente crea Y sepa Que los juicios más grandes Que jamás se han visto Vendrán Después de ese logro científico Y me recordaba La profeta Las palabras del profeta Mía Se remontarán En cual águila Pondrán su unido Entre las estrellas Pero de ahí Yo los arrojaré Dice Jehová el Señor ¡Alamados de Dios! Yo recuerdo Que yo empecé A predicar el mensaje Que tengo copias de él Cuando iba por plazas Y lugares aquí Puerto Rico Predicando el mensaje Van a llegar Mira lo que dice aquí La Biblia Que ya nadie Podrá impedir El logro De sus obras Que esas obras A las cuales se han propuesto Nadie Podrá impedir Que las Le lleven a cabo Y ahora es el momento Esa nadie va a llegar Pero prepárense Que después vendrá Juicio grande Y después vendrá Ira de Dios Sobre esta tierra Prepáremonos Para que cuando llegue Lo grande Nosotros Estemos comiendo Del árbol de la vida En el paraíso de Dios Alabado sea Jesús Sea bendito En nombre de Dios Mi alma Te alaba Jesús Alabado sea Dios Y llegaron Y la nave Lo unizó Y de arriba Se veían las voces De los astronautas Por radio Llegando a la tierra Hemos llegado A la luna Hemos conquistado La luna Estamos acá arriba Mi alma Te alaba Jesús La moderna Torre de Babel Confusión Terrible De espaldas A Dios Y no de cara Al Dios del cielo Se ha glorificado En nombre de Dios Ahora Oiga esto Con cuidado Conquistaron La luna Logro científico Terrible Señal De los últimos días Señal De juicio Que viene Sobre toda la humanidad Señal De ira Que viene Por la desobediencia Millares Aquí abajo Perecerán Millares Que irán Bajo los juicios Pero también Señal Señal Inequívoca De que un grupo De hombres y mujeres Que está de cara A Jesucristo Alabándose a Dios Pronto escaparán De esta tierra Volarán hacia arriba Volarán hacia lo alto Pasarán por el lado De la luna Mire Y estaba empezando Subiendo Miraremos la luna Y dijimos Ahí llegaron los astronautas Pero nosotros No somos astronautas Del mundo Somos astronautas De Cristo Jesús El Hijo de Dios No somos lunáticos Somos ciudadanos Del reino de los cielos Gloria hacia Dios Bendito sea el Señor Jesucristo ¿Cuánto van para allá arriba? ¿Cuántas de verdad están? Vamos a decir Yo soy de lo que voy Yo soy de los astronautas De Jesús Yo soy de esos astronautas Sonríase Que el Señor le ama Que somos astronautas Del jefe más grande Que jamás ha existido Y pronto veremos Las glorias Del reino celestial Se ha bendito El nombre de Dios Ahora La promesa Para nosotros Es clara El que tenga oídos Oiga Lo que el Espíritu Le dice a las iglesias Que al vencedor Dice que no es cualquiera Que diga es evangélico No es cualquiera Que diga soy pentecostal Al vencedor Somos más que vencedores Por la fe En aquel santo Que tanto nos amó ¿Cuántos tienen ese santo? Ese es un santo de palo Que se carga al hombro Alábele Que el Señor le ama Es el que dijo Ser santos Porque yo soy santo Pero no es un santo muerto Es un santo vivo Alábele Que el le ama Es el único que El único de los santos Que ya resucitó Entre los muertos Es ese Nadie más ha resucitado Lo demás dice la Biblia Que resucitarán En el día de su venida Sea bendito el Señor Jesús Pero ahora nadie Nadie Todo el que se murió Salvo Estoy hablando de los salvos No es un perdido Ni menciono eso Los que murieron salvos Están todos en el paraíso Ahora arriba Vestidos de blanco Pero en espíritu En espíritu El cuerpo se pudrió En el sepulcro Cuando suena esa trompeta Y Jesús comienza a descender Ellos resucitarán Recibirán cuerpo de nuevo Y entonces viene Ese glorioso cumplimiento Y le daré a comer Del árbol de la vida Que está en el paraíso de Dios Sea bendito el Señor Jesucristo Quiere decir que La ruta nuestra ahora Es hacia arriba La ruta nuestra ahora Es para allá La ruta nuestra ahora Es para el tercer cielo La ruta nuestra ahora Es a comer del árbol de la vida En el paraíso de Dios Gloria a su nombre Pero eso no es lo único Que nos van a dar allá arriba Hay mucho más Dice Y les daré a comer Del maná Oculto Sonríase Que el Señor le ama Y se sentarán En la mesa de Dios Y comerán Y beberán Y él Se ceñirá Y se pondrá a servirnos Eso sí es verdad Que a lo mejor Te y yo decimos Ah yo no soy digno de eso No somos dignos Pero él lo va a hacer Alávelo que él vive Usted no será digno Yo tampoco Pero lo va a hacer Y fíjense que nombra Tres promesas de comida Que le gusta comer A firmes en Cristo Sonríase Si el Señor le ama Si le gusta comer Comeremos del árbol de la vida Comeremos del maná oculto Y comeremos y beberemos Que cosas Eso sabremos cuando lleguemos allá En la mesa del Señor Sentado en la mesa Y él sirviéndonos Lo que aquí abajo Le servimos a él ahora Viene un día En que él nos va a servir A nosotros En el queiro de los cielos Alávelo que él vive ¡Gloria sea su nombre! ¡Bendito sea Dios! Daila dice algo más Dice Nos darán Un nombre nuevo Alávelo que él vive Así que el que nos puso papá y mamá Hasta eso se le ha quitado Así que cuando llegue ese día glorioso Que entremos allá arriba Seremos totalmente de Dios Totalmente de Dios Hasta el nombre Así que hasta el nombre del terreno Se le ha quitado Pero es que Dios Tiene que hacer eso Si hay algunos padres Aquí abajo Hasta evangélicos Que han buscado la astrología Para poner los nombres De los nenes A ver cuál es el signo Que le toca a este Y reprenda al diablo El evangélico no sabe Ni que eso Ni que eso es del diablo La iglesia condena A los que buscan Leer Hacer sortilegio A base de los astros Que no toque eso Por eso que usted ve Tanto evangélico nervioso Y insomnio Pueden dormir O hace píldora Pues si están Están todo el tiempo Cucando al diablo Y si viene el adivino Ahí van A ver al adivino Y se le mete un demonio Que sale de la bolita de cristal Y se le mete a él Y ahí ya están hechos un guiñapo No hermano No Tenemos un dios todopoderoso Él es suficiente Él no comparte su gloria con nadie Él no lo quiere usted Con los adivinos Él no lo quiere usted Con los magos Él no lo quiere usted Con los astrólogos Él no lo quiere usted Con nada Que aquí abajo tenga el diablo Alabados a Dios Para dañar la humanidad Gloria sea a Dios Él quiere que usted clame a él Clama a mí Yo te responderé A él es que tiene que preguntarle Él es nuestro papá Gloria sea a Dios Sea bendito el Señor Jesucristo Mi alma te alaba Jesús Bendito sea su nombre Quiere decir que Se acerque el día glorioso En que veremos las glorias del cielo Y seremos coronados allá Oiga eso No en este cabezón que tenemos ahora Alaba lo que él vive Aquí no Nada ha nacido de carne y sangre Le dará al reino de los cielos Aquí quiere nacer de nuevo Y nacer de arriba de los altos Y aún eso todavía no basta Cuando sea la trompeta Nos cambiarán Desde la mollerita de la cabeza Hasta la planta de los pies Y reciban un cuerpo nuevo Un cuerpo de gloria Un cuerpo inmortal Un cuerpo como el de Jesús Un cuerpo como el de los ángeles Cabello glorificado Sonríese que el Señor le ama Uñitas glorificadas Alaba lo que él vive Dientes glorificados Todo glorificado Todo inmortal Todo eterno Todo cambiado Y cuando llegamos allá arriba Lo único que nos queda Que es el nombre Nos lo cambiarán Y dice que nos pondrán Una piedrecita blanca en la mano Y ahí está el nombre nuevo escrito Que solamente lo sabrá el que lo recibe Puesto por Dios Dios quiere que nosotros Que seamos a ser esposa de Jesucristo Por la eternidad Todo lo tengamos puesto por él Nada, ni el nombre Alaba lo que le ama Ni la ropa Sonríese que el Dios le ama Todo será hecho nuevo En Cristo todo es hecho nuevo En Cristo las cosas viejas pasaron Lo viejo no servía Lo nuevo es lo que va a ser eterno Para gloria de su nombre Alabamos a Jesús Ay pobre Jesús Y lo más lindo de todo esto Es que cuando lleguemos allá Lo veremos a él Tal Como él Es Sonríese que el Dios le ama Y por los siglos y los siglos Estaremos Con él Seremos esposa de él Estaremos en bodas celestiales Allá arriba En bodas Que le gusta la boda Mire, gracias a Cristo Que la boda más grande Que jamás se ha visto Es la que nosotros vamos a participar Y lo más lindo que usted y yo Vamos a hacer novia Alaba lo que él vive No es que vamos a estar ahí De visitante Es que vamos a estar ahí Mire Como novia del Cordero de Dios Todo amigo que está aquí En esta noche Amigo querido Usted está aquí Porque Dios lo ha traído a salvarlo Este va a ser verdaderamente Viernes Santo Para usted amigo Se acepta a Cristo de corazón Y comienza a vivir para él Va a ser verdaderamente Viernes Santo Porque el Señor Limpe y santifica Los que lo reciben a él Y comienzan a vivir para él Va a ser Viernes Santo De verdad Porque lo van a lavar con sangre En esta noche Le van a dar una vida nueva Alabados sea Dios Le van a perdonar el pecado La paga del pecado Es muerte eterna Pero lo van a perdonar En esta noche amigo Le van a dar un perdón Un perdón que viene De arriba del cielo No de hombres carnales Sino del Dios vivo Alabados sea su nombre Finsamaya Soba Bendito sea su nombre Esta es noche gloriosa Donde usted va a aceptar a Cristo Y se acabó La tragedia de la condenación Porque el que creyere Y fuera bautizado Será salvo Pero el que no creyere Será condenado ¿Por qué eso? Porque el que no cree Su pecado permanece Y la paga del pecado Es muerte Y no es muerte de todo afuera Es muerte espiritual Muerte eterna Que sí que hay que creer en Jesús Si no el pecado permanece Y usted puede aceptar En cuál religión Y le explican los Sacramentos de la religión Y eso nos quita el pecado ¿Hay algo que él vive? Efesios capítulo 1 verso 7 Dice Por su sangre Tenemos la redención El perdón de los pecados Conforme A la riqueza de su gracia No hay otra forma Eso es lo único que está en la Biblia Que sólo su sangre limpia el pecado Sólo la fe en Cristo Hace que la sangre limpie ese pecado Sólo la fe en Jesús Hace que usted sea salvo Sólo la fe en Jesús Hace que usted pase de la muerte a la vida Que usted pase De las tinieblas a la luz Y esta es la noche Aprovechela Antes de que sea tarde Reciba a su Salvador No se vaya de aquí sin Cristo Por nada Conquistaron la luna Van para Marte Pero Daniel lo dijo Se moverán La ciencia será aumentada Y eso será en el tiempo del fin Ahí estamos Bien en las postrimerías del último tiempo Bien en las postrimerías Del tiempo decisivo para toda la humanidad La puerta apunta a cerrarse El Señor apunta a levantar su pueblo hacia el cielo Y los que estamos firmes Estamos esperando En una espera Pero mientras estamos en la espera Llevando el mensaje Y haciéndolo indecible Para alcanzar las almas perdidas para Cristo Haga usted lo mismo Que no dejes de evangelista ni pastor Aquí todos los creyentes seríamos testigos de Jesucristo Y si está mudo Pues hable por señal Agaje un letrero y escriba Cristo salva Su sangre limpia el pecado Y vaya por ahí por la calle Y votando a la gente Alaba lo que el Señor le ama Sea bendito el Señor Jesús Esta es la época decisiva Hay que hacer algo para Dios Porque es el tiempo Ahora o nunca Gente que está haciendo algo Ganando alma Buscando a Dios Orando como nunca antes Firmes en la palabra Firmes en sus iglesias Disciplinados en sus iglesias Cuídese hermano No se salga de lo oculto Antes de terminarse Y deje plantado al pastor suyo ahí Y a Jesucristo que está ahí también En el púlpito Esto es un ejército hermano Esta es la religión del mundo Esto es un ejército El ejército de Jesucristo Después todo el Pablo lo dijo Que en esta milicia En este ejército Nuestras armas no son carnales Sino poderosas Para derivar la fortaleza de Satanás Estamos en guerra No contra carne y sangre Sino contra potestades satánicas Que van a tratar de destruirlo Usted y a mí Es lo poco que falta Pero como usted está en guerra Usted está bien armado Armado con toda la armadura de Dios Agarrado de Cristo como nunca antes Consagrado como nunca antes Lleno del Espíritu Santo Que eche humo hasta por las orejitas Alabado sea Dios Agárresele a Dios como nunca antes Echele mano a Jesús Firme Firme Consagrado a Él Disciplinado Disciplinado Con hambre y sed de Dios No esté anhelando Que el culto se acabe Esté anhelando Que caiga un aguacero Del Espíritu Santo Y usted ve gente de las iglesias Venando a hacerlo A hacer las 10 El pacto no se callará Ya que pasará Usted lo que tiene que estar es No permita que se acabe El culto todavía No ha caído un aguacero todavía No ha caído lluvia Del Espíritu todavía Hasta que no caiga lluvia Que no se acabe esto Tú no derrames Algo grande Que nos llene Que nos sature Que nos dé un refrigerio espiritual Que nos dé unción fresca del poder Que no se acabe esto Es la época hermano Esta es la época final decisiva Estamos en los últimos días Agárrese Que pronto será tarde Pronto será tarde Bendito sea el nombre de Dios Yo oiga esto y terminamos Predicamos una campaña En la plaza de Toros de Caracas En Venezuela En el que yo estaba predicando Se formó un tumulto En una de las gradas Que estaban Que no se acabe Gracias.